¡Hey! Saludos, mi gente. Yo soy David Núñez de Dominica Ronan's Podcast. En el día de hoy me encuentro en un restaurante tomándome un buen cappuccino. Con amor. ¡Eh! Con amor aquí en Bancolam Park, en las emediaciones de Bancolam Park. Y me encontré con una amiga, una compañera, corredora, aficionada, que va a participar en Boston este fin de semana. Su nombre es Ariella Ortig. Ariella, un placer inmenso saludarte y conversar un poco contigo, ya que tú vas a realizar un sueño, vas a completar una meta este próximo lunes, ¿verdad que sí? Sí. Ariella, háblame un poquito de tu participación en el maratón de Boston. ¿Cómo se da eso? ¿Y qué te motivó a participar en esto, actividades de running? Bueno, como ya muchos saben, es mi primer maratón en Boston y va a ser mi último para completar las seis. Gracias a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué me motivó para completar las seis? ¿Qué es el deseo de cada corredor? Esa, las seis mayors. Las seis mayors. ¡Wow! Tú sabes que tú serías la 16 dominicana, la dominicana número 16, que completaría los mayors. ¡Ay, qué bien! Sí, o sea que es un círculo muy cerrado, ¿verdad? Que no todo el mundo, por muchas razones, puede participar en esos seis mayors. Y tú vas a ser la dominicana número 16. Háblame, ¿cómo ha estado tu preparación para este gran maratón y para el último ya de ese circuito de los seis mayors? Realmente un entrenamiento de 16 semanas. Empecé después de las navidades y empecé a entrenar. Y también tenía otro maratón en el medio, el Tokio, que quería salir de ese primero. Y esas 16 semanas es entrándole 30, 40 millas, que era lo que podía hacer, porque también hay responsabilidad del trabajo y eso. Era lo que podía hacer. Y nada, ya estoy lista. O sea, tú has hecho un gran esfuerzo para este año entrado duro para ti. Bastante, sí. Y todavía estoy sintiéndolo de Tokio. Y cómo tú divides eso con la familia, la economía y todo, porque hay que tomar eso en cuenta, porque tú eres aficionada, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, o sea que no tengo esa responsabilidad, pero sí tengo las responsabilidades de un trabajo bien estresante y yo trabajo, los que me conocen, trabajo a veces seis días a la semana, dependiendo de la temporada. Soy contable, entonces por eso. Esta temporada es fuerte ahora. Es fuerte, bueno. Pero no se saca el tiempo. Si es algo que estás apasionado realmente, entonces sacas el tiempo para hacerlo. Sacas el tiempo para hacerlo. Me imagino que ya en el trabajo ya saben tu ajetreo, tu rutina. Saben mi rutina, ya yo les voy diciendo más o menos, pero se recuerda que tengo Boston porque ya ese día me lo tengo que coger libre. Es lunes. Es una cosa increíble. Es el único maratón que viene siendo el lunes. Entonces ya lo estoy preparando mentalmente para decirle, recuérdense, voy a trabajar ese fin de semana hasta el domingo anterior, pero ese lunes no trabajo. El lunes no trabaja. El lunes no, exacto. Luego que termines en Boston, que te corones, que te pongan esa medalla de los seis mayos, tú vas a tomar unas vacaciones, me imagino, o vas... Por el momento no, porque estoy en el medio del cierre de mi trabajo y no termino hasta mayo 8, pero vacaciones tengo planeado más adelante. Sí, increíble. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida el running? ¿Cómo el running ha cambiado tu vida? Realmente la disciplina. Porque tiene que ser muy disciplinado para... Si te dicen que tienes que aparecer a las 7 de la mañana, tienes que llegar a las 7 de la mañana. Si tienes planeado que tienes que ir a trabajar a las 9 de la mañana, tienes que hacer tu carrera a las 6 y media, te tienes que levantar. Yo todos los días me levanto de 5 a 5 y media y estoy despierta. Y es naturalmente. Increíble. Mucho en la disciplina, porque hay que ser disciplinado para tener una rutina en el esquema de hacer tu entrenamiento para hacer un maratón. Y si tienes que hacer tu entrenamiento, más el trabajo y otras responsabilidades de la vida, entonces tienes que ser muy disciplinado. Y si no cumples ese entrenamiento, las cosas no van a salir como tú la esperas. Exacto. Porque en el running el entrenamiento se refleja en la carrera. Claro, esto no es para vagos. Esto no es para vagos. No es para personas que son vagas. Ariela, esto es un deporte aficionado, pero por lo que veo, conlleva mucho requisito y mucha disciplina. Como un profesional, vamos a decirlo así. Sí, prácticamente sí. Pero le voy a decir, no soy profesional, esto es un hobby para mí, me encanta. Soy buena porque soy disciplinada, pero no pienso ser el lixo. No pienso. Eso no es mi pensamiento. No, sí, no. Bueno. Me encanta.